Este curso me ha ayudado a aprender niveles neurológicos y aplicarlos en mi vida cotidiana y gracias a todos los recursos que he aprendido, como los metaprogramos también, he adquirido mejores habilidades comunicativas. En cuanto a la escritura, pues he aprendido muchas técnicas, muchos modelos de escritura. Gracias por ver el video.